Hola, ¿qué tal a todos los amigos televidentes de Hincha Amarillo? Nos encontramos en este momento con el nuevo central de Barcelona, Javier Arriaga. Javier, desde ya desiarte, un feliz año 2016, de parte de todo Hincha Amarillo. Y bueno, se arranca una pretemporada donde se espera mucho en este año. Gracias, muchas gracias. Feliz por la vinculación a Barcelona. Bueno, sabemos que va a ser un año muy competitivo, ¿no? Para eso vamos a esforzarnos de la mejor manera ahorita en la pretemporada, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que se pueda reflejar así en los partidos. ¿Cómo se da tu vínculo con Barcelona? Por ahí se habló mucho de tu tema, de que llegabas, de que no llegabas. ¿Qué se complicó al final? Bueno, al principio estaba hablando con la gente del Manta y bueno, era una compra por cuatro años, pero bueno, surgieron algunos problemitas ahí. Y bueno, después una segunda negociación con Barcelona, donde hacía un año con acción a compra, bueno, los dos clubes estuvieron de acuerdo y bueno, gracias a Dios se pudo la vinculación. ¿Al final por cuánto tiempo firmaste? Un año con acción a compra. Eso es, cómo llegas tú a Barcelona. También cuéntanos un poco tu trayectoria, la gente quiere saber de dónde vienes a ir arriba. Bueno, en lo que es el ámbito profesional ya, mis primeros pasos fueron en lo que es Halley, un equipo de segunda categoría. De ahí inmediatamente crucé a lo que es el Manta. Gracias a Dios tuve una vinculación muy rápida de lo que es el Manta. Estuve en lo que es Reserva Primera y bueno, inmediatamente subí a lo que es el equipo de Estelar de Río. Bueno, gracias a Dios las cosas me salieron bien en el Manta y bueno, ahora con la gran bendición de poder estar en Barcelona.